Muy buenos días queridos estudiantes, hoy día vamos a aprender un nuevo tema a través de este medio que es The Lesson No. 4. El título del tema es Let's See What Happens. Veamos qué es lo que sucede. En esta lección estaremos viendo acerca de algo muy interesante que son verdades generales. Entonces, estaremos viendo de un poquito de una estructura gramatical que considero yo que es muy importante, que es el condicional de tipo 0, que lo vamos a ver en esta lección. Entonces, antes de empezar, les voy a dar algunas palabras, algunas palabras que busquen en su diccionario. Inglés, español, desde luego. Eso está en la página número 12 de sus textos, lo podrán ver. Esas palabras son Plain, Plant, Rainbow, Rain, Cloud, Sunlight, Sky. Estas palabras ustedes las van a buscar en su diccionario y las van a anotar en su cuaderno de apuntes. Van a buscar, obviamente, el significado en inglés. Cuando vuelva, o cuando volvamos a clase nuevamente, se las voy a revisar y va a ser como una actividad del texto. Luego, hablaremos un poquito acerca de la estructura que les mencioné anteriormente, que es el condicional de tipo 0. Vamos a ver en las próximas diapositivas cómo es que funciona esta estructura gramatical. Y cuando utilizamos esto, utilizamos para expresar verdades generales, hechos que son ciertos y que son verdaderos. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Condicional de tipo 0, Zero Conditional. ¿Cómo es su estructura? Utilizamos la preposición IF, en inglés, que es un SI, pero no es un SI afirmativo, sino es un SI condicional, más presente simple. Y la terminación de la oración tiene que terminar también en presente simple. ¿Cómo utilizamos esto? Usage. Para hablar de cosas que son siempre verdaderas, como un hecho científico. To talk about things that are always true, by a scientific fact. Ejemplos. If you freeze water, it turns into ice. Dice, si tú congelas agua, se convertirá en lleno. Siguiente ejercicio dice, también con IF. If you heat water at 100 degrees, it boils. Entonces, si tú congelas agua a 100 grados, hervirá o va a hervir. ¿Verdad? Entonces, vemos cómo se estructura. Tenemos ahí una fórmula gramatical. IF más presente. Y la terminación de la oración presente. El uso. Esto se utilizan para algo que es verdadero. De hecho, los ejemplos utilizando IF. Pero, en la siguiente diapositiva, vamos a ver el uso del IF, que también se puede reemplazar por un adverbio, que es WHEN, CUANDO. Entonces, lo veremos enseguida. Tenemos algunos ejemplos de condicionales de posero. Por ejemplo, number one says, if you eat a lot, a lot, you put a weight. Notan que está con rojo IF. Si tú comes mucho, vas a engordar. O vas a estar con sobrepeso. ¿Sí? Utilizando la preposición IF. El siguiente ejemplo, va a cambiar un poquito. Ya no le vamos a colocar IF, IF, sino, como les dije anteriormente, el adverbio WHEN. Fíjense cómo suena. When you eat a lot, you put a weight. Cuando comes mucho, tú vas a engordar. Te vas a poner gordo. Entonces, notan que IF hemos reemplazado con WHEN. ¿Sí? Entonces, cualquiera de los dos, si ponen IF o WHEN, está bien. ¿Sí? Veamos otro tipo de ejemplos. Ejercicios para hacer. ¿Ok? En casita, van a hacer la actividad de la página número 13. ¿Sí? Lo van a desarrollar en casita. Y van a unir las mitades. Por ejemplo, number one says, when the class is noisy, ustedes tienen que buscar cuál es su oración completa. ¿Cuál es el inciso? Entonces, van a unir. Obviamente, que esto lo van a desarrollar en el texto. Y cuando volvamos a clase, lo voy a revisar. Y todas las actividades que hagamos en esta lección, las voy a revisar. Y va a valer como actividad o ejercicio del aula. ¿Sí? Si vamos con la siguiente diapositiva, tenemos un poquito de pronunciación. Ustedes van a revisar el sonido que oigan. Tenemos dos palabras. Por ejemplo, yap y yellow. ¿Sí? En la siguiente columna, tenemos la palabra yellow. Su sonido fonético es como si fuera una O con una U. O. Yellow. ¿Sí? En el caso de rainbow, en este lado de la columna, tenemos varias palabras como rainbow, probably, shop, posters, concert, hotel, mother. Pero, ustedes en casita, van a pronunciar, van a practicar estas palabras en inglés. Y van a considerar a qué columna corresponde. A qué columna corresponde a este tipo de palabra. If the sound with the letter yap, or if the sound with the letter yellow. ¿Sí? Rainbow corresponde a la columna de yellow. Tiene ese sonido fonético. Entonces, este activo queda a desarrollar en casita y cuando volvamos, como dije, internamente, revisaré todas estas actividades. Speaking. Hay una consigna que se da ahí. Dice, what color do you get when you mix two or three different colors? ¿Qué color consigues cuando mezclas dos o diferentes colores? Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, dice, red and yellow make orange. Entonces, if you mix red and yellow, you're going to have orange. Vas a obtener la combinación de rojo y amarillo, el color amarillo. Entonces, esto se lo he colocado a ustedes aquí como un ejemplo. Obviamente que en la actividad de la página número 13, donde están los colores, ustedes van a desarrollar esa actividad, ¿no? Van a ver qué color combinado con cuál resulta el diferente color. ¿Sí? Entonces, ustedes lo hacen en el texto, ¿no? En la página número 13. La siguiente actividad, ustedes van a practicar. Ya sea que practique con su hermano, si no tiene el galeto, haga lo posible de practicar con su mamá o con su papá. Dice, what color do you get when you mix two or three different colors? ¿Qué color consigues cuando mezclas dos o tres diferentes colores? Entonces, ustedes van a pensar. Ustedes le preguntan eso a la mamá y la mamá le responderá, o la mamá haga que la mamá le pregunte este tipo de preguntas y ustedes piensan y dicen, I feel I get or you get brown or green. Yo creo que tú consideras café o verde. Entonces, vamos a practicar si la mamá le preguntan ¿Qué tipo de colores obtienes cuando mezclas diferentes colores? Ustedes le dicen, yo creo, I think, y dicen, yo creo que vas a obtener, I think you get, for example, si tú combinas yellow and red, ¿qué color vas a obtener? Obviamente que vas a obtener orange. Entonces, si preguntan, if you combine yellow and red, ¿qué color vas a obtener? Ustedes responden, I think, I get the color orange. De esa manera, ustedes van a tener que practicar esta actividad, que está en la página 13, como mencioné anteriormente, y luego, cuando volvamos a clase nuevamente, mencioné eso tan repetitivo, voy a tener que revisar y vamos a tener que hacer una actividad, en este caso va a tener que ser la actividad en speaking. Como digo, muy usualmente van a tener que speaking. Muy bien, queridos estudiantes, gusto de poder contribuir un poquito a su enseñanza por medio de este medio, y espero verlos pronto. Cuídense, cuídense de su familia, y que pronto pase esta situación. Bendiciones. Bendiciones.